...multicampeón de lo que usted quiera dentro del fútbol, tanto en club como en selección, está Capuc con nosotros y un tal Jorge Carlos, por supuesto. Ha comenzado el encuentro entonces y ya arranca, pero me gusta la intensidad que están poniendo ambos equipos. Cinco que van buscando el centro, viene cerrado, atención, la pelota pica dentro del área, nada después de rematar. Inicio bastante motivador por la selección mexicana, presionando bastante. Y Venegas, pero México fluye bien la pelota. Ori de Peralta, baja la bola, la termina circulando, la dejan con Bela, Bela viene para Hernández, Hernández, viene, 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 Hernández, Hernández, gol. ¡Gol! ¡De México! Apareció Hernández, Caviceta, número 14 y termina empatando a Jared Borghetti. Justo los 6'50 de la primera parte contra Costa Rica en juego eliminatorio. Javier Hernández acaba de llegar a 46 anotaciones en la historia de la selección mexicana y empata Jared Borghetti con una sutileza magistral ante la salida de Keylor Rava. Es una, es una jugada deliciosa. Ya lo decíamos, Bela es el más inteligente que tiene el fútbol mexicano. Hablando de selección, recibe la pelota, juega como interior. Tres en oficiales, 46 anotaciones, no anotaba desde el 9 de junio desde la Copa América. Atención con Ruiz, viene, que amague, metió sobre la línea final. Hay que seguir presionando, no se puede echar para atrás. Se viene a grabar a Cafu, no le hagas caso, Cafu no te lo sabe nada. Llega del centro al segundo palo. Ahora Chava la tiene Brian. Brian es lírico y sutil. Deja para que venga el impacto, larga distancia, no da rebote el guardamete Ochoa. De la pelota, juega bien también Costa Rica, ya termina dos acciones. Tocaba Hernández, van a la barrida limpia. Se irá equivocando. Esta es la jugada. Ahora, el problema es con la otra pierna, doctor, no con la que toca el balón, porque ahí va con todo. Ahí es, en la segunda instancia, digamos, la segunda parte de la balanza. Un poco parece que podrás ir sin ningún problema. Es una definición extraordinaria, extraordinaria. Porque aparte le rosa la pelota. Entonces permite permanentemente que la pelota le entra a Vela. Aquí está, lo que seamos. Vela es capaz de ver cosas en los últimos 10 o 15 metros que nadie ve. La pelota filtrada de Vela es perfecta. Y bueno, por supuesto, con el complemento también delicioso de Hernández. Le pegó Navas. Hacia el centro de la cancha venía Borges. No hubo chance. La saca con la cabeza correctamente la Ayun. De manos, Zafa. Ahora con el resultado en contra. Cinco elementos buscando en la línea final. Que bueno, el centro, el remate del fondo está Ochoa. Ochoa, ¿no? Su reacción, como siempre, atrás. Y es increíble cómo entra solo otra vez en jugada, parada. Ochoa, esa es una gran atajada. Diferencia. Avanza Bolaños. Llega Bolaños. Despega por abajo. Pegado al palo de la derecha. Sabe con la pelota. Se da cuenta. Empieza a moverse de forma importante. En la última zona, en los últimos metros. El fierrazo de Bolaños es... Por el momento con clases particulares. Tocando a la pelota a Vela. Descargan para la Ayuna. El centro es verdaderamente lamentable. Piedos Santos se botaba a Peralta. Le mandan una papaya. Al rebote le quedó entonces ya a Vela. Vela buscaba a Hernández. ¡Va directo! Se le fue moviendo. Muy bien, ¿eh? Navas y aquí. Tu ídolo, doctor. No me le pega. Oh, no es una cosa. Es una cosa de locos, Vela. O sea, cuando decíamos... Si el tipo le gusta el partido y empieza a jugarlo, es capaz de hacer locuras. Es chaparro, pero con poder y toca hacia atrás. Ley de la ventaja la tiene Márquez. Filtraban la bola desde el fondo. Se termina. Ciro de esquina. Atención que México quiere el segundo. El centro va al segundo palo. El rebote de cabeza Luis Araujo. Definiendo de forma muy promueva. Héctor Miguel hizo grande esfuerzo. La deja para Vela. Vela mete el centro. ¡Oribe! Vela, Vela con la batuta completa. Vela trae la orquesta. Metió el centro. Rechaza desde el fondo con la cabeza. En 27 minutos le va pegando Costa. ¡Uy, Corujito! Cuatro que buscan. Uno al rebote. El centro que viaja. Termina sacudiéndola desde el fondo. Y va preparando el córrer en el conjunto de Costa Rica. Lo hacen en corto. Cuatro que van buscando. Atención. El centro de Bolaños viene raspadón. A Sofeifa la toca perfecto. Atención con esta la tiene Ruiz. Ruiz es capaz de cualquier cosa. Sigue Ruiz. Engancha Ruiz. Sigue Ruiz. Sigue Ruiz. En la tercera jugada. Muy fácil hasta que llegue Herrera. Y es una grandísima, grandísima acción providencial lo de Herrera. Sí, correcto. Estuvo Herrera porque se lo ha explicado el tiro. Casi 27 metros. El silbatazo fue de Pitti. Vendrán con violencia. Atención. No. Al final quisieron dar. A Gamboa y Venegas. Grandísima jugada. Tendrán que amonestar a Moreno. Viene el centro. Acerca bien con Hernández. Buena recepción del otro lado. Viene ya Vela. Y atrás está Héctor Miguel. Sigue Hernández. Sigue Hernández. Sigue Hernández. No tocó. Con Rafita. Con Rafita. Dijiste de la Jun. No, no, no. Ese es suyo. No, no. De Rafita. Llega. Mira, pues ahí está la Jun. Mira. Otra vez. Va Vela. Cinco que vienen buscando. Centro flojito. Primer palo. Sacaba Matarrita. Intenta. Está tendido. Venegas. El camiso once de Costa Rica. Era roja. Bermela. Ahora sí era Bermela. Sí, sí. O sea, ni siquiera era... Entra un ligero murmullo la cancha del Estadio Azteca. Largo trazo de la Jun. Aquí está Hernández. La baja. Hernández impacta. Le pegó a Peralta. Una hora. Tiene dos al área. Sigue la Jun. Llega con el centro. Este sillón es muy bueno. Desde el fondo venía Navas ya pagando. Le gol a Ocho. Ahora prácticamente saca un gol de su propia portería. Porque pica bien Peralta. Y a la espalda parecía completamente solo. Jonathan dos Santos. Excelso lo de Calvo. Porque se ve en la Jun y puso peligro. Llega el centro. Navas amarró el remate. Gol. 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 De México. Apareció Araujo con el remate de cabeza. Navas se amarró. Lo dijo Goy. Manuel terminó regresando. Buscó su palo. Y la pelota la tuvo que sacar de adentro. Se sentó en ella. Y terminó escabulléndole del balón. No pudo. Keylor Navas. Observe usted. Es de los consentidos de los consentidos de Osorio. No hay chance de contacto. No hay chance de contacto. No hay chance de forma espectacular. Dan toca entonces para Héctor Miguel. Se votaba Hernández. La quiso hacer de primera. Enganchando hacia afuera. Bien complicada. Intenta dinamitarlo. México busca el tercero que acabaría con cualquier tipo de esperanza de Costa Rica. El centro era interesante por parte de Héctor Miguel. No put Panamá. Todo otra vez se va a empaquetar bastante. El centro viene. La pelota le va a picar a Matarrito. La termina sacando de forma... De pie. Siempre tribunero este Cafú. Pero bueno, no importa. El centro va. El remate de cabeza. Desviado por paro. En suspensión y dirección para tu auto. Hablando de seguridad. Safety es la mejor opción de venta en toda la República Mexicana. Contra mente a Campbell. Tocaba a Ruiz. La tiene Campbell. Viene con todo a Ruiz. Atención con Ruiz. La pelota se le está abriendo. De todas formas la tiene. Se le está escapando la pelota. Sigue Ruiz. Ganó Ruiz. Sigue Ruiz. Sigue Ruiz. Se acaba de tenerla con la pierna derecha. Aquí está la acción de Ruiz. Y abandona perfectamente. Preparando Campbell por el costado. Tres al área. Mano a mano. Tiene que caer el centro. Sigue entonces Costa Rica. Llega. Quería Ruiz. No. Lo terminó. Chaguel. La va pidiendo Hernández. Sigue Héctor Miguel. Se frena. Cualquier cosa. Héctor Miguel. Está esperando que Hernández. Voy mejorando. Voy mejorando. Está ochimo. Está ochimo. Está ochimo. Y llega Damm. Engancha perfecto. Sigue, sigue, sigue. Sale Keino. Tiene Damm. Aguanta la bola. No puede clavar el centro. Ahora sí lo hace el segundo palo. Salen del área. Se salen todo el estadio. Y lo de Navas es muy bueno. Porque Damm lo persigue, lo persigue, lo persigue. Le tiene el manotazo. Colocar el tercero. Buena pelota de Borges. Ahora para Ruiz. Ruiz de media cancha. ¿Qué quiere hacer? Guardo. Está bien. Tomekis. Regístrate y obtén de regalo 200 pesos para que empieces a apostar ahora, Wario. Sí, se desespera Ruiz. Porque además Ochoa está en una buena posición. Quizá nunca lo... Avanza a Borges. La deja entonces. Ruiz dos al área. Centro para... A Ochoa. Y a Borges. Largo pelotazo. Mano a mano. Quedó Campbell. Atención, Campbell. Llega al área. Sigue Campbell. Aguanta. No supo qué hacer. No natural, ¿no? Y es por eso que busca de alguna forma darle vuelta. Quedarse con ella e intentar salir sobre... A Borges. Enganchó correcto. Abre la cancha. Perfecto. Campbell la va buscando al segundo palo. Allá arriba van con Campbell. No se quiere... Tiro de esquina. Será cerrado. Viene Ochoa. La saca Jiménez. Y Pablo Larios. Pablo Larios. Ahí está. Largo pelotazo. Es usted. ¿Qué quieres que mandar? A mi amigo Jaime y a Félix. Por supuesto. Tu amigo, tu amigo Félix. De este vinazo cabal. Nos vamos a sentar el martes y vamos a cerrar algunas cositas. Llegan otra vez. Ahora cinco elementos. La comba va siempre cerrada. Aquí va Ochoa. Ahora sí raspa con el puñetazo. Termina sacudiendo. La matarrita. Ahí está la salida de Ochoa. Le metió el puñetazo para Darmelo Salcedo. Picaba a Damm. Le respetan el esfuerzo. Se va a meter al área. Se hace una buena recepción. Atención con esta. Siempre escala. La pelota. Es la cuarta o quinta ocasión que Damm llega y gana. En el fondo. Seamos que tiene una gran capacidad. Un partido mucho más oso. Más calmado. Más aburrido en el complemento. Se va preparando. Damm quiere el tercero. México. Héctor Miguel. Sí, 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 sí. Hasta cuando tiene que circular o descargar la pelota. Bueno, la Jun dijo que el partido está así. Llega con el impacto. Muy bien. Sí, la hizo más fácil de lo que parecía, ¿no? Por la violencia que fue agarrando esa pelota. Ahí vemos donde viene más o menos Franca. Otra vez impactan hacia el arco de Keylor Navas. Como ataque al equipo mexicano. Pero por lo menos está ya rematando a portería. Que por lo menos es una buena noticia. México en semifinales de Copa Confederaciones. Ah, muy bien. Largo trazo Damm va. Keylor sale un poco tarde. La tira Damm, la tira Damm. Que pone por el amor de Dios. ¿Qué hace Keylor? Le pega el Tormigue. No la encontró. Ir persiguiendo. Herrera también tira el centro. Y Jiménez, en vez de meterle la parte interna, era sencillamente meterle, ¿no? Cachetear la pelota, parte interna. Y habrá sido el tercero de México. Lo tratamos también de cerrar el comentario porque va veniendo ahora Campbell. Campbell seguía Campbell. Punteo. Cristiano. Se detiene. Tres vienen agregándose al área. Se bota Ruiz. El centro busca. Llegaba Ruiz al rebote. No hubo. Quiere ganar por arriba. Araujo marcando. Llega al centro abierto. Remate de cabeza arriba del travesado. Golpeado ahora flota del medio sector. Avanza en la última y nos vamos. Campbell llega. Engancha impacta. Buscó el ángulo superior de la derecha. La pelota. Así que el panameño se va al libro. Espera. Llega al centro de la cancha. Y finaliza con el encuentro. México con goles de Hernández. Se quiere loco.